MENINGITIS MENINGOCÓCICA Yo tengo 23 años, pero hace 5 años, con 18 años, tuve una meningitis meningocócica, por la que me tuvieron que amputar manos y pies, me tuve que trasplantar de riñón y, bueno, pues lejos de tirar la toalla, he seguido luchando por vivir la vida y a día de hoy estoy en cuarto de derecho, soy dos veces campeona de España, campeona de Europa, subcampeona del mundo, bronce del mundo, en la categoría PRON2, que es mi categoría, y también imparto y doy charlas. Para mí el futuro no existe porque cuando a mí me pasa todo esto, yo tenía unos planes de futuro totalmente distintos a los que estoy viviendo ahora mismo. Entonces, claro, cuando de repente quieres ir a la universidad, luego quieres opositar a la inspección de hacienda, quieres tener tu propia familia y esa va a ser tu vida, de repente tienes una enfermedad por la que casi pierdes la vida, puedes dedicarte a un deporte con el que siempre había soñado, pero bueno, por el estilo de vida que te llevábamos, de hacerlo todo en familia, pues no podía, a estar estudiando una carrera también. Entonces, claro, la vida es impredecible. Entonces, yo he aprendido a que un día estás y el otro día pues no sabes. Entonces, ahora mismo lo que trato es de vivir el día a día y ya mañana pues será otro día y se afronta de distinta manera. Esta sociedad parece que cuando habla de igualdad e inclusión, bueno, pues se centra en determinados colectivos, pues que no me parece mal, pero que hay más colectivos aparte de esos, ¿no? Y muchas veces falta ese tipo de educación social, que yo, por ejemplo, cuando voy a mis sillas de ruedas, siento que me tratan como si fuese una niña de tres años, me tocan la nariz literalmente o el mofletito, pero luego cuando me pongo de pie con mis prótesis no se atreven a tocarme. Entonces, es algo que yo verdaderamente no entiendo. ¿Qué diferencia hay entre una persona que está sentada en una silla de ruedas y una persona que se levanta con sus cuatro prótesis? Yo, por lo menos, sigo siendo la misma, con prótesis, sin prótesis, y antes con mi mano y mis pies de carne y hueso. Entonces, de alguna manera, sí es verdad que creo que ese tipo de educación viene desde casa. El tratar de normalizar, o incluso muchas veces cuando yo voy por la calle, la gente me mira, que esa parte es como lo menos relevante para mí, ¿no? Entiendo que la gente mire algo distinto, algo fuera de lo normal, pero que un padre que diga a un niño, mira, no tiene manos ni pies, y le haga así, y le gire la cabeza, y luego tú mires de reojo, ¿qué tipo de educación le estás dando tú como padre? Tienes que, yo creo, soy de la opinión que hay que resolver ese tipo de dudas para que el día de mañana ese niño, cuando se encuentre en una clase, se encuentre en una situación de la vida, que hay algo distinto, no vaya a machacarlo. Entonces te evitarás que tu hijo sea un acosador. Es súper importante tener la cabeza ocupada, porque eso hace que no te centres en el problema que tienes. Cuando a mí me surge toda esta enfermedad, yo todavía he estado en el hospital, mis padres se ponen a investigar la solución a no tener manos ni pies, digamos, con el tema de las prótesis. Por aquel entonces, las prótesis eran súper arcaicas y desfasadas en cuanto a tecnología, los pies eran de madera, imaginaos, en la zona lumbar, las manos era el típico gancho de feria que se coge los muñequitos, literalmente era eso, pero revestido con una cosmética. Entonces mis padres querían devolverme la normalidad de una persona de 18 años, de 20 años. ¿Qué pasa? Que cuando nos damos cuenta de cuánto costaban estas prótesis, nosotros como familia no lo podíamos asumir. Entonces, pues muy a nuestro pesar, tuvimos que recorrir a la sociedad, la sociedad fue brutal, nosotros lo llamamos la ola, la ola con la que nos acogió. A mí se me ponen los billos de punta porque gente que estaba en paro, niños pequeños en sus comuniones, en sus cumpleaños, en vez de pedir regalos, querían darme dinero para mí. Entonces yo estoy súper agradecida porque gracias a todos ellos yo he conseguido estas prótesis que prácticamente me han dado una normalidad y una independencia del 100%. Entonces nosotros de alguna manera queríamos devolvérselo a la sociedad y en primer lugar quisimos luchar contra la mejora del calendario vacunal, en la que se incluyó la vacuna tetravalente, contra la meningitis, que fue la enfermedad que yo cogí con 18 años y se incluyó a nivel nacional, se ha incluido. También en Andalucía hemos conseguido que se incluyese la neumococo y luego mi padre se dio también la manta a la cabeza y siguió para adelante y ha conseguido que se mejore el catálogo ortoprotésico a nivel nacional. Y aquí en Andalucía, como somos de Andalucía, hemos conseguido una cláusula para aquellos amputados que estén en una situación similar a la mía, una clínica especial, que puedan optar a unas prótesis mejores. ¿Por qué? Porque al final la dependencia que tenemos nosotros con nuestras prótesis es mayor que a lo mejor un amputado unilateral, que solo le falte un pie, una mano o un pie y una mano. Nosotros dependemos de cuatro prótesis. Sí tengo que decir que estas prótesis dan un poco de fallo, me da bastante frustración y rabia, y luego el peso que tiene cada una. Cada mano pesa un kilo y medio y los pies dos y medio. Para mí esto es un ejercicio continuo, por eso a lo mejor yo no hago tanto ejercicio para ser una deportista de élite, porque en mi día a día esos ocho kilos de más ya de por sí es un ejercicio. Yo cuando vengo de la universidad tengo que descansar. O cuando llevo un día completo con las prótesis, desde las siete y llego a casa a las diez de la noche, yo el día siguiente me lo tomo con muchísima calma porque sobre todo la zona de los hombros y el trapecio lleva súper cargado. ¿Es verdad que estoy fuerte? Sí, pero... Pues el deporte me ha acompañado toda mi vida, he practicado un montón de deportes, judo, tenis, fútbol, baloncesto, atletismo, natación, crossfit, surf... Y cuando a mí me pasa todo esto, mis padres me dicen que de alguna manera yo tengo que volver al deporte porque me va a dar salud tanto física como mental y el primer deporte que se me viene a la cabeza es el fútbol, bueno, con cuatro prótesis es complicado. Luego intentamos tramitar todo el tema del triatlón y, bueno, pues una persona por redes sociales se pone en contacto conmigo y me dice que él va a conseguir que yo vuelva a surfear. La idea me pareció una tremenda locura porque, jolín, sin manos y sin pies, ¿cómo se pretende surfear? Y, bueno, pues empezamos a entrenar. Yo, antes de volver al agua, obviamente, pues tenía que estar recuperada de mis cicatrices, estar trasplantada de riñón. A día de hoy estoy trasplantada de riñón gracias a mi padre. Y lo primero que hice fue volver a aprender a nadar. En esta ocasión fue mi padre el que me enseñó y una vez que ya más o menos, pues, me defendía en el agua, empezamos con las primeras sesiones de surf en una piscina y en la décima clase me dice bueno, pues ya estás preparada para entrar al agua. Y la sensación fue brutal. Él me dijo en su momento que solo entrenamientos, que era como un hobby, pero, bueno, la cosa se nos fue de las manos y empezamos a competir. En la primera competición quedé subcampeona en el Pantin Classic y entonces luego fuimos al Campeonato de España que quedé campeona de mi categoría con la mejor ola y mejor puntuación de todo el campeonato, siendo incluso mejor que algunos mundialistas. Eso hizo que la selección, pues, me llamara y de ahí fui directa al Campeonato del Mundo que quedé en el subcampeonato de mi categoría. Entonces, claro, esa vidilla que me da la competición es algo que a mí siempre me ha gustado. Yo sabía que ese nerviosismo que te da la competición, esa responsabilidad, esa presión, incluso que ya no solo los patrocinadores, sino que yo misma me pongo, es algo que me gusta, la adrenalina que te da y la sensación de bienestar. Y a día de hoy, pues, quiero seguir compitiendo, es una de mis metas y ojalá entre como deporte paralímpico el surf adaptado. Ir a las Olimpiadas es un sueño, lo llevo soñando desde que soy chiquitilla, pero bueno, por eso, el estilo de vida que llevamos no era factible. Y ahora mismo, si en diciembre de este año dicen que no entramos, bueno, pues, aún así, yo voy a seguir con el surf, no pienso cambiar de deporte, porque surfear una ola de dos metros da una adrenalina y te hace sentir muy viva. Y digo, Jorge, ¿se me está penalizando de alguna manera por ser deportista? Conciliar mis dos carreras, yo soy estudiante de Derecho y hace falta echarle horas. No lo siento como una carrera difícil, Derecho, por lo menos para mí, pero sí, es verdad que mi tiempo es limitado, porque al llevar la parte deportiva necesito horas de entrenamiento y encima yo tengo el hándicap que yo dependo de las condiciones, no siempre hay olas aquí en el Mediterráneo, a lo mejor como en el Norte, entonces, si encima hay determinados profesores que nos ponen trabas en vez de facilitarnos, a mí se me hace complicado, incluso hay veces que me pesa el estar estudiando y me planteo, jolín, encima que estoy con un tiempo limitado, que intento ponerle esfuerzo, que intento, que yo vengo desde Marbella hasta Málaga a estudiar, que le dedico tiempo, no me lo facilitan, que yo no quiero un cinco, que yo quiero que entiendan esa parte deportiva y sé que es posible porque tengo también profesores que sí me ayudan a compatibilizar, que me adelanto o me atrasan prácticas, que me desplazan los exámenes, eso es lo que a mí me gustaría que por lo menos la Facultad de Derecho, que es en la que yo estoy, que se pudiera hacer extensible a todos los alumnos deportistas, porque muchas veces incluso dejamos de decir que somos deportistas porque no podemos asistir de manera continua a la clase, no podemos seguir la evaluación continua y de alguna manera sentimos como que no se nos penaliza por ser deportistas cuando para otros profesores somos un orgullo que estemos en sus clases, entonces bueno, si de alguna manera esos profesores puedan tomar conciencia, pues jolín, qué mejor manera que el día que yo algún momento llegue a ser campeona del mundo digan, es que yo he podido contribuir a que lleve sus dos carreras, entonces bueno. Mi familia, como digo siempre, es mi pilar fundamental, gracias a ellos yo nunca me he caído y cuando he hecho el amago de caerme han dicho vete para acá y al final cada uno tenemos nuestras virtudes y nos hemos compenetrado súper bien lo que a uno se le da bien, el otro, bueno, pues ha tenido que disminuir porque a lo mejor no es su punto fuerte, pero juntos hemos conseguido que yo siga adelante, que yo a día de hoy esté donde esté, también tengo que dar las gracias a mis amigos, es verdad que la gran mayoría están, hay algunos que se han perdido por el camino e incluso para mí están por el subsuelo porque está muy bien estar en las buenas pero si no estás conmigo en las malas para mí ya has perdido y me imagino que para el resto de gente también, pero yo creo que ha sido la combinación de mi familia con mis amigos lo que ha hecho que yo pueda seguir adelante y pueda seguir viviendo esta vida. Yo siempre digo que la vida en sí misma es una mierda porque si fuese maravillosa no existiría la hambruna, la pobreza, enfermedades que te arrebatasen la vida de tus familiares, de tus amigos o que te dejaran muy que coja. Creo que la vida es maravillosa porque nosotros hacemos que sea maravillosa con nuestra actitud. Creo que es algo fundamental la actitud. Si tú no tienes actitud, ¿qué vas a ser? No vas a poder llegar a ser nada, nadie. Entonces yo creo que ese es el mensaje que se tiene que quedar la gente. La vida no es fácil, la vida te vas a encontrar obstáculo tras obstáculo pero con actitud puedes derribar cualquier obstáculo y el único límite está en la cabeza.